Sí, bueno pues como todos los años yo acompaño a Federico Esquerra en estos concursos gastronómicos que me parece que es de lo mejor que se organiza en Aste de Nagusia, es un éxito de público y de participación como todo en las fiestas de Bilbao. Lo único en estas fiestas la verdad es que lamentablemente nos encontramos con lo que está ocurriendo también en otras fiestas populares que es todo el tema del acoso a las mujeres y la violencia de género continuada. Creo que el que haya una respuesta ciudadana está siendo muy positivo, que se denuncie cada vez más también es muy positivo, eso demuestra que las mujeres ya no tenemos miedo, podemos estar mucho más en libertad a acudir y denunciar sin miedos, pero también es verdad que eso pone el foco en las instituciones y en lo que no hemos hecho bien, porque si no hemos seguido avanzando en ese campo de la lucha contra la violencia de género y el desprecio y el falta de respeto hacia las mujeres, que las mujeres nos podamos mover en libertad en cualquier espacio, sea este festivo laboral o simplemente por las calles a cualquier hora, todavía significa que hay una profunda cultura machista en nuestra sociedad que tenemos que combatirla y eso solo se puede combatir desde las instituciones, desde las políticas públicas, desde la educación y también desde una apuesta seria desde los gobiernos. Y lamentablemente con el gobierno de Rajoy hemos retrocedido años, yo diría que hasta décadas, en términos de igualdad a las mujeres, pero también en Euskadi debo decir que lamento mucho que el gobierno vasco no haya continuado con la apuesta que el Partido Socialista hizo en el gobierno de centralizar todas las políticas relacionadas con las mujeres, con la lucha contra la violencia de género y que tenemos que seguir trabajando para erradicar toda esta cultura que está subyaciendo y haciéndonos a las mujeres, bueno, estar un paso por detrás de los hombres todavía. Así que, bueno, yo también quería aprovechar el día de hoy para reivindicar ese tema, me parece muy importante. Nosotros nunca tomamos decisiones políticas en términos de rentabilidad política y mucho menos en términos de electoralismo puro y duro como hacen otros grupos políticos. Nosotros, cuando decimos no a Rajoy, es un no por principios, es un no por razones de fondo. Lo hemos explicado en muchas ocasiones. Nosotros no podemos abstenernos ante Mariano Rajoy ni ante el Partido Popular porque de ese gobierno del Partido Popular y de ese partido no ha traído más que daño a la sociedad española y a la sociedad vasca. En términos de igualdad para las mujeres, como decía hace unos segundos, en términos de desigualdad laboral también porque nos ha traído la precariedad laboral a todos y en términos también de recentralización. Es decir, yo como líder territorial del socialismo vasco no me cabe otra que recordar que el Partido Popular no respeta las competencias autonómicas. Por lo tanto, no podemos decir sí a Rajoy, sí al Partido Popular. No cabe otra que decir no y no por razones de fondo, razones de principios. ¿Existen presiones externas para que el Partido Socialista se extiende? ¿Hay presiones internas? Yo no he escuchado a nadie en el Comité Federal defender que tenemos que facilitar un gobierno del Partido Popular. No he escuchado a ningún líder territorial con un cierto peso en la organización decir que está en favor de facilitar un gobierno al Partido Popular. Yo creo que en el Partido Socialista se debate en libertad. Incluso a veces hasta generamos demasiado ruido entre nosotros porque precisamente hablamos en libertad. Así que yo creo que lo que tienen que hacer si alguien se ha quedado con algo guardado dentro es haberlo manifestado en el momento oportuno y en el lugar adecuado. Todas las decisiones de calado el Partido Socialista las adopta en el Comité Federal. Y Pedro Sánchez está siendo leal y coherente con lo que los socialistas en su conjunto decidimos tanto en enero como en junio con respecto al Partido Popular y a la formación de un gobierno en España del Partido Popular. ¿Has hablado del maltrato a la mujer, de las agresiones? ¿Cómo ve lo de Ciudadanos? Es decir, que ha agredido supuestamente a una chica. Bueno, yo ahí no haría distinciones políticas de qué ideología es cada persona que es agresor hacia las mujeres. Yo creo que es algo que lamentablemente es transversal en toda la sociedad. Todos tenemos que ponernos las pilas, todos tenemos que contribuir a acabar con esa cultura de falta de respeto hacia la mujer, de falta de respeto a la libertad de la mujer, a que seamos nosotras las que decidamos y a que nos movamos en libertad y tengamos las mismas oportunidades. Y yo también, bueno, insisto, creo que las instituciones y las políticas públicas tienen que dedicarse a ello y poner todo el esfuerzo en eso. ¿Sobre la inhabilitación de Otegi, cuál sería su valor? Bueno, a ver, yo no voy a... lo he dicho muchas veces. Hay partidos que les encanta moverse en la confrontación y eso contribuye a hacerle el caldo gordo a Bildu y a la izquierda a Berchale. Yo siempre he dicho lo mismo. Todos los que concurrimos a las elecciones vascas tenemos que pasar el mismo filtro, igual. Y además pasamos el filtro de una ley vasca, la ley de elecciones al Parlamento Vasco, que nos la hemos dado los vascos, el Parlamento Vasco. Y si alguien tenía alguna duda sobre la posible idoneidad de Otegi, era la propia izquierda a Berchale. Luego esto forma parte de la estrategia electoral de Bildu y lo que está consiguiendo, la verdad es que tiene mucho éxito, es que todos los medios de comunicación y nosotros al final estemos hablando de Otegi para arriba, Otegi para abajo, pero yo todavía estoy por escucharle a la izquierda a Berchale, por ejemplo, una propuesta para los ciudadanos, más allá del victimismo de siempre. En fin, eso es la estrategia de la izquierda de Berchale y de Arnaldo Tegui. Yo quiero hablar de los problemas de los ciudadanos vascos y espero que a ver si en las próximas semanas, de aquí al 25 de septiembre, pueda tener oportunidad de contar a los vascos qué es lo que quiero para ellos, qué les quiero ofrecer en términos de igualdad a las mujeres, a las familias monoparentales, en economía, en empleo, es decir, todos esos problemas que nos aquejan a los vascos, igual que al resto de la ciudadanía española y europea. Así que creo que los tribunales, en los cuales yo siempre he tenido mucha confianza, han dictaminado, yo respeto lo que decían los tribunales y esto es igual para todos, para todos los candidatos. Bueno, es ando de Gaurgo Izean, irratian, es. Ni gusto dudote, Eskera Berchalearen estrategia electoral baten aurrean gaudela, da gainera funcionatzen ari da, estrategia hori, es. Oraindik ez diotentxune Arnaldo Tegui Adibide, sedo Eskera Berchaleko arduradunei, inolako, proposamenik, política, sectorial eiburuz, eskeintxeko euskalibitardei, es. Orduan, nik uste dudote, denok, autaga iguztiak, bete behar ditugu baldintxa berberak. Eta baldintxa hoiek daude lege elektoralean, eta lege biltzarreko, euskal, lege biltzarreko, lege electoral batean. Eta denok baldintxa berdinekin, ba bueno, horrego bergara. ¿Un hipotetiko estenario electoral, en el que el Partido Socialista, Podemos IHB, tubir en la mayoría parlamentaria, estaría dispuesto a valorar esa posibilidad de gobierno? Mire, yo no voy a estar en ninguna política de frentes, y creo que tanto la izquierda berchale como Podemos se alejan de cualquier acuerdo con el Partido Socialista de país, y nosotros vamos a estar solo en acuerdos de país, en acuerdos que beneficien al conjunto de la ciudadanía vasca. Por lo tanto, estoy hablando de acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos, piensen como piensen, y no para volver a la política de frentes. Y yo lo único que he escuchado a Arnaldo Tegui, candidato de H. Bildu, o a la izquierda berchale, es que quieren traer aquí la confrontación que hay en Cataluña con el Estado. Y a Podemos, lo único que le he escuchado, es, primero, que no tiene ninguna posición sobre las políticas sectoriales que de verdad preocupan a los vascos, y en segundo lugar, dicen que aquí hay un conflicto político, que los presos de ETA son presos políticos, y que ellos lo que quieren traer a Euskadi es el derecho a decidir para los vascos, y, por lo tanto, un escenario de ruptura como el que nos planteó Ibarretxe o como estuvimos en el año 98 en el Pacto de Lizarra. Veo muy difícil acordar con ellos. Otra cosa es que cuando lleguen al Parlamento, si realmente dicen que son de izquierdas y se centran en políticas sociales, pues igual coincidiremos en algunas leyes o en algunas propuestas sectoriales concretas. Seguro que sí.